Yo de esta vida, lo que voy a llevarme tan solo son las vivencias No tengo tiempo para andarme con tristezas Sáquense unos cuartitos, también una guitarra Pa' cantar canciones buenas He conocido cosas que ni siquiera por la mente me pasan Yo soy el mismo, no se me sube nada Porque hay principio, sencilla es humildad Y lo que sobra es palabras Soy un afortunado por tener mi familia y amigos que me quieren Este corazón es para todos ustedes La vida es una fiesta, hay que saber gozarla y bailarla como viene En esta vida tan solo es cuestión de irle agarrando helado Mañana no se se amanezca vivo ya para contárselo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante no sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo el mundo se te arrima Pero en las malas todo se desaparece Estamos los que estamos y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven Y mientras se pueda iré a gozar de los olores de aquel rancho Si me da sed pues unos botes nos tomamos Ahí en la calle lleno de gusto y con mi gente platicando Cuando yo me muera ya tengo apartado en el panteón mi pedacito Será junto a mi madre que se adelantó tantito Para abrazarla, decirle que la amo y lo que la extrañan sus hijos En esta vida tan solo es cuestión de irle agarrando el lado Mañana no se se amanezca vivo ya para contárselo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante no sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo el mundo se te arrima Pero en las malas todo se desaparece Estamos los que estamos y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven